Buenas, soy Javier y esto es One Mix Session. Seres pluricelulares, con núcleo y mitocondria. Átomos reagrupados en tejidos y órganos. Seres vivos, animales, metasobos, con simetría superior e inferior. Capaces de la reproducción y la transmisión genética. Embriones placentarios nacidos de hembra, alimentados a través del carbono de la nada. Vertebrados con médula espinal de mandíbulas articuladas. Bípedos con manos retráctiles, que caminan erguidos, manteniendo en posición vertical el cráneo. Primates antropomórficos, que inspiran oxígeno y exhalan dióxido de carbón. Seres enamoradizos, con miedo a la muerte y a la soledad. Seres esperanzados, felices de ser, dignos. Verdugos inocentes, niños crueles jugando a existir. Especie humana, sujetos modernos capaces del autoconocimiento. Construyen estados, instituciones, culturas. Crean y desarrollan ciencias que permiten el perfeccionamiento de artefactos tecnológicos. Seres políticos, inventores de la diversidad, la huelga, la guerra, la segregación, la justicia social. Capaces de expandirse, desenvolverse y destruir el ambiente. Seres colonizadores, genocidas dadores de vida. Encerrados en una esfera que gira elíctrica, alrededor de una de las millones de estrellas, que coexisten en el vacío del espacio cósmico. Planeta tierra encaminado al fin. Especie humana, causa y consecuencia. De la sexta extinción masiva. Machetazo y clavar en picas los cráneos de esos gusanos inútiles, enemigos del pueblo. Colgar su cuerpo de los árboles para que los destripen las mariposas. Expropiar las fábricas, sus fábulas, quemar las mansiones y ranchos. Matar la descendencia, hacer lo que ellos hicieron siempre. Debemos ser más que crueles con nuestros asesinos. Escribir la palabra revolución con sangre y que por primera vez no sea la de los oprimidos. Sólo así la tierra volverá a ser nuestra y podremos echar profundas raíces hacia el magma latinoamericano. Ya la historia de mi pueblo dejará de ser la historia de la quema de cuerpos y el olvido. En la guerra civil solo el tonto se encomienda a Dios o a sus ideas. La violencia ejercida desde abajo hacia arriba es el único camino para la emancipación. Pero no contamos con ustedes. O que son solo la más anestesiada, las bestias inertes. Que equivocados estaban Bolívar y el Che creyendo que ustedes querrían ser libres. Solo son una brisna más en el eterno pajonal de la caterva hiriente y alienada. Vientre ideológico tumoroso de mamá. Flagelación retroalimentada. Son brutos amaestrados que sostienen mercenarios fascistas con su sometimiento y su silencio. Cómplices, asesinos de sueños, destructores del futuro, sacándole la comida de la boca a los pibes, pisoteando la dignidad humana. Crueles. Mírense ahí, ciervos, esclavos. Pajes con lenguas de reyes. Atados de pies y manos. Creyéndose inocentes. Ignorantes de mierdas, incapaces de soltarse. Mírense ahí. Y sientan pena por el destino que nos espera. Mírense ahí.